¡Vamos, no! Exactamente. Amigo mío, ¿qué significa este dicho para ti? Bueno, lo mismo que suelen hacer los papás, en este caso, en el capítulo en específico, los hijos suelen tomar ciertas formas, adoptar ciertas, ¿cómo se llama?, similitudes de sus papás o sus mamás. Por ejemplo, tú eres reportero y tu hijo te sale reportero también, actor te sale actor, músico te sale músico. Entonces a eso se refiere este dicho en este capítulo. ¿Y en la vida real si eres así? ¿Así de... de... ¿Sí de jiguero? De jiguero, nada. Sí, sí, de la música me lato, pero ahí vamos. ¿Y por parte de quién es? ¿Te latió eso o es ya independientemente? Pues creo que por parte de mi mamá, ella también era actriz y también hacía cosas, entonces de ahí viene como mi gusto por el arte y por la actuación y por todo ese rollo. Claro, y eso me recuerda a otro dicho que dice en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, cuando es la parte y viceversa a lo que estás diciendo, ¿no? Que le siguen los hijos a los papás, en este caso, bueno, ser todo lo contrario a lo que estamos hablando. Entonces eso es parte de eso, ¿no? Es simplemente que la familia se adapte justamente a que le dé buenas ideas a sus hijos, buenos mensajes para que puedan hacer cosas de mayor importancia. Ahora sí que dicen que el alumno siempre supera al maestro. Sí, totalmente. Ya lo dije todo. Que esto está bien, perfecto, yo me retiro. La verdad esperamos, mi querido Dani, que sea un gran capítulo para ti y bueno, disfrutarlo mucho porque seguramente va a estar de primera. Les va a gustar mucho y espero que lo disfruten también. De hecho, que ustedes lo disfruten más que nosotros. Porque recuerden, familia, que todos estos dichos son reales y son ejemplos para ustedes para que sigan, por supuesto, aquí, dentro de la ficción, un poco de lo que les queremos platicar, que sigan el mensaje para bien. Mi querido Dani, gracias por estar con nosotros. Un honor, hermano. Y los invito a que no se pierdan este dicho por las estrellas.